Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y este es el estilo y el sabor Cosa en Imparante Morales, allá en Brooklyn y toda la nueva era En Connecticut, Joey Martínez, siempre con la... Vamos a tocar lo nuevo, 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 nada más o menos De gruparse en Quintana, el número, el tema de cano especial para toda la nueva era La Chamba Nueva Era, el Imparante Morales, el Chambayoni, hasta Connecticut Siempre con el más chambas Comienza romántico, románticamente Los temas para nombrados Pedrito Lula Es un tema corta venas Para puro enamorado, decepcionado Muy enamorado Y bien calabaseado Juanito Lai El ente más cachondote ya presente Ya grabando el evento, venga Vámonos En Connecticut, Joey Martínez, siempre con... ¿Dónde están los enamorados? Sí, como nunca en mi vida Todo mamacita El Flush Mágico El Chuy El estilo y el sabor Es que no fue Quintana Cosa Chicos Pics Que peinen las luces Que peinen las luces En Connecticut Joey Martínez Venga la música Los hacemos para enamorarnos Enamorarme Ahí, allá, chiquitita Después de este número Viene la partida de pastel Que se van preparando los novios Primera llamada para la partida de pastel Allí en la mesa principal Que se preparen los novios Que nunca pasas Te volviendo a la partida de pastel Y algo que se quede Yo lo cambio para mí Porque vuelvo de nuevo a él Como dice, como dice Y me enamoré Y me enamoré chiquitita Y como nunca en mi vida Chamba Morales Chamba Yondi Siempre con el machamba El sonido que retumba perrón Occhio C Que no lo creas Esa noche con toda la familia Pantoja La familia Romero Para la recién bautizada Adeline Oye, ese bonito bautizo Ahora que En verdad Me dice Pancho Martín Especial para La chamba manía Amorarme Así de Así suavecito Es un tema de estreno Que no lo creas De todas las chambas No lo creas De todas las chambas No lo creas De todas las chambas Amarte tanto Ahí llegó el sonido chucky No se presente Y hay que decir Que no lo creas De todas las chambas No lo creas De volver a enamorar Chamba Y al conocerte Sonido Funia Lo cambio para Y al conocerte Sonido Funia Eso chingados Aguas, aguas, aguas Aguas Amor Para Jodín Moreno Que está cumpliendo años Felicidades Y como nunca En mi vida Estas dos chicas De todas las chambas Pero ahora Jodín Moreno Muy felicidades Porque por fin Un chambazo para ella Chamba Uno más Chamba Ah, pero que eso Y como nunca En mi vida Pero ahora Tengo miedo De contigo Eso no se va al destreno Tú te alejes de mí Eso no se va al destreno Una que En verdad Te amo Así suavecito Suavecito Toda la batera Chamedora Es mi cantero Toda la batera Chamedora Es mi carnalito Y toda la nueva era Para mi carnal Memo Mix Sonido Tsunami O Chalegionni Carolina Pongan el sabor La gente de Conérico Y me marro De ti O nunca En mi vida Y ahora Tengo miedo De perderte Para todos los enamorados Encontré El verdadero Es un tema Para enamorados Hay temor En mi corazón El chico de amarillo Y su pequeña Les Los padrinos De salón Michael Wocley Gutiérrez Escoza Mi carnalito Eger Gracias Gracias Para la madrina De cojines Erika González Para claudia Rojas y esposo El ladio Carnejo Los padrinos De centro de mesa Pero ahora Tengo miedo De escondida Pero ahora Tengo miedo El sonido Que retumba O que usted No lo crea Chamba O Chamba O Ajá Pero ahora Tengo miedo De escondida Para el amigo Octavio Lucía Romero Para la familia Flores Ortega Romero Reyes Ajá El chico de amarillo Y su pequeña Información de Jenny Grabando el evento En el jersey Mi carnalito Grábale 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 Para mi carnal El chui Sonido tsunami En el norte Flash mágica Un gran sabor Sonidiantes de Bayón Esta noche grabando Hasta ahí nomás amigos De estos nomás Y caballeros Hoy En este programa Pan 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 Pancho Pan 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 Pancho Martínez Martínez Chambao Chambao Bueno Nos vamos a ir Hasta la mesa La principal luces Blanca Ingeniero Viene lo que es A continuación La pandemia De Parcel